Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestra emisora de radio. Bienvenidos a Radio Esencial FM. Bienvenidos en esa segunda emisión, Arte Esencial, como siempre. Ya saben que empezamos la semana pasada con este proyecto, con esta nueva andadura, en la que cada semana iremos trayendo poco a poco a los artistas más destacados y a los artistas que quieran colaborar con nosotros. Como les digo, bienvenidos y muchas gracias por seguirnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en directo y, por supuesto, en nuestra página web www.revistaesencial.com y a partir de la semana pasada también nos pueden seguir en nuestra página web de Arte Esencial, en artesencial.com. La semana pasada tuvimos la primera emisión, hablamos un poco sobre el oficio de la guerrería, traemos a a un experto, traemos también a Toni, que hoy está con nosotros también, y hablamos un poco sobre el oficio de la guerrería, sobre su progresión, sobre su historia y hablamos un poco sobre cómo poco a poco está progresivamente desapareciendo, entre ellos el oficio de la guerrería y otros de su mismo ámbito. Hoy nos cambiamos un poco de ámbito, siguiendo con el tema del arte, porque es la idiosincrasia de este proyecto, el arte y la cultura, pero nos trasladamos un poco al tema de la fotografía. Hemos traído a una experta, como pueden ver, y que nos hablará un poco sobre su trabajo, su trayectoria. En primer lugar vamos a presentar a nuestro colaborador típico ya de este espacio, nuestro colaborador de Arte Esencial. Muy buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo. De nuevo está con nosotros el gran Toni de la Mata, colaborando con nosotros en este proyecto, en nuestra andadura, que vamos de la mano como siempre y es un gusto estar con él siempre. Y como lo decía, pues hemos traído hoy para nuestro espacio de cultura, arte y, en este caso, de fotografía. Hemos traído a una experta que lleva más de 17 años con nosotros en Palma de Mallorca, una vallisoletana, fotógrafa profesional y que nos va a contar un poco su experiencia, su amplia trayectoria y nos dedicará un espacio para informarnos a todos nosotros sobre el tema de la fotografía y cómo ve al arte fotográfico en la actualidad. Ella es Isabel Martín. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, a vosotros. Es un honor. Es la primera vez que teníamos a Isabel y la primera vez que teníamos también a una fotógrafa profesional por aquí, así que es un auténtico placer. Lo primero que quería comentarte para que pongamos un poco en contexto a todos nuestros seguidores, desde el punto de vista de una fotógrafa profesional para ti, ¿qué es la fotografía para ti? Bueno, para mí es un estilo de vida realmente, porque claro, estás todo el día al dedicarte a ello, estás todo el día pensando como una fotógrafa. Yo de hecho voy por la calle y voy viendo fotos continuamente, ¿no? Y el espacio de mi casa también está lleno de fotos que he hecho yo, está mi ordenador con el que trabajo, o sea, es un estilo de vida. Para mí, como yo lo vivo. Pues, como pueden ver, nuestra mesa, no se los he explicado antes porque tenía ya ganas de empezar, estaba impaciente por empezar, pero habrán comprobado que nuestra mesa ha sido ocupada por una magnífica fotografía de Isabel y nuestra silla pues también ha sido ocupada por otra de las fotografías. Nos ha traído dos de las muestras de su magnífico arte, de su magnífica fotografía y la verdad es que nos ha encantado que nos trayera esta muestra. Isabel, ¿cómo empezaste en este mundo de la fotografía? Y sobre todo, ¿cuándo te diste cuenta de que realmente tenías vocación fotográfica? Hombre, a mí me lo hizo ver un profesor que tuve yo. Yo realmente yo no lo sabía. Entonces, yo hice un curso de diseño gráfico en Valladolid y éramos un grupo de tres chicas, había grupos en el curso y mi profesor nos dijo a las tres que teníamos muchísimo talento y que teníamos que seguir estudiando. Y entonces había un laboratorio de imagen de grado medio en ese momento que iba a empezar, lo hice, vi que iba bien. Y luego ya cuando me vine para Mallorca, en aquel momento el que hice era con carrete todavía, era analógico. Y ya cuando vine aquí para Mallorca dije yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? ¿Te picaba el gusanillo? Sí, y había un curso y conocí a mi gran maestro que se llama Beth Caparrós, que es una persona súper, sabe un montón de cosas y es muy, muy generoso con sus conocimientos. Que, por ejemplo, el profesor de Valladolid no era tan generoso con sus conocimientos. Yo recuerdo que iba, que cogía libros de la biblioteca para aprender y él no nos enseñaba cómo se hacía doble exposición con el carrete porque decía que era un secreto de fotógrafo. Y claro, yo iba a la biblioteca, cogía un libro y eso estaba ahí, o sea, no era tan secreto. Y yo cogía amistad con él y le decía, a ver, Valentín, que estas cosas están en los libros. Y sin embargo, Beth Caparrós sí que es muy generoso. Y eso se agradece un montón cuando te están enseñando. Y claro, yo fui, ya sabía, Photoshop, yo ya tenía una cámara digital muy sencillita, pero ya tenía. Y yo iba así con dudas de a ver si iba a aprender. Y vaya si aprendí. Disculpa, vamos a ponerle bien el micro a nuestra invitada porque... Ahí va, perfecto. Te queremos escuchar bien, no queremos perdernos ni un detalle. Isabel, nos gustaría saber principalmente qué tipo de fotografía realizas y qué es lo que intentas transmitir en ella. Es decir, yo cuando veo tu fotografía, ¿qué es lo que intentas transmitirle al espectador? A mí, sin darme cuenta, me sale siempre el concepto de la sensualidad. Entonces he hecho muchísimas fotos de mujeres de una manera o de otra en tono sensual. De hecho, la primera exposición que hice aquí fue una exposición erótica y yo considero que con mucho gusto. También lo tienen que decir los demás, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque hay una fina línea entre lo fino y lo un poquito chavacano. Sí, hoy en día con ese tema te estás muy al límite. Sí, sí. Entonces, pero creo, yo considero que lo hice con mucho gusto y sobre todo me gusta retocar bastante, darle un poquito de magia a la foto. Que no sea lo de siempre porque lo que vemos con el ojo ya lo vemos, ¿no? Entonces yo a lo mejor llevamos la cámara del móvil, tú y yo y hacemos una foto del mismo sitio y yo siempre pues la voy a retocar un poquito para ponerle un poquito de magia, algo diferente. Sí, le das su propio toque para diferenciarte, por así decirlo. Sí, sí, sí. Tony, ¿desde cuándo conoces a Isabel? Bueno, ya hace unos cuantos añitos y me impresionó ya la primera vez que lo vi las fotos que hacía. He tenido la oportunidad de ver todas las exposiciones y he tenido la gran suerte de estar posando para su cámara, ¿no? Que fue un tremendo placer, ¿no? Yo creo que una de las mejores fotos que tengo de mías trabajando en lo que hago yo son, está hecha por ella. La hemos visto, la hemos visto en tu exposición, en tu centro cultural. Recuerden, Tony de la Mata, director del magnífico centro cultural de Porto, la ciudad ilegal. A nosotros nos gustaría saber, tú cuando ves una fotografía de Isabel, ¿qué es lo que te transmite? ¿Qué es lo primero que te transmite? Bueno, a mí lo que dice ella es la sensualidad que ponen las fotografías, ¿no? Los personajes que busca y el color que le da. Eso es lo que más me atrae de ella. De hecho, soy la fortuna de obtener una foto suya, que es de una modelo estupenda y no te cansas de mirarla por el color y la sensualidad que transmiten en sus obras. Ahora me gustaría que Isabel nos dijese, a todos nuestros seguidores también, un fotógrafo o fotografía que te haya sentido especial a lo largo de tu carrera. A mí me encanta David Lachapel, que es americano o por lo menos vive en América y tiene muchísimo color también sus fotos y son fotos muy locas. Hace fotos de famosos, de David Beckham, de cantantes, yo qué sé, Madonna, Elton John, etc. Y son fotos que a lo mejor les saca saltando encima del piano con fuego. Son fotos muy exageradas y eso me encanta. Y luego está Annie Leibovitz, que es más glamorosa, es todo más tranquilito, hay mucha elegancia y tiene parte de su fotografía que es documental. Y Annie Leibovitz para mí es también brutal. Pero bueno, te podría decir un montón de fotógrafos, un montón. Hay muchísimos que son impresionantes. ¿Consideras que la clave para ser una buena fotógrafa en la actualidad es saber diferenciarte de los demás? Sí, siempre. Esto en todo, ya sea serrero, ya hagas lo que hagas o un programa de radio, tienes que hacer algo diferente para que hablen de ti, ¿no? Y en la fotografía, por supuesto. Además, yo creo que es muy importante cuando ves una foto que sepan decir, esta foto es de Isabel, exactamente que es del autor. ¿Crees que, como yo he oído mucho esta frase, no sé si tú que eres fotógrafa profesional me la puedes verificar? Yo he oído muchas veces la frase de hoy todo el mundo fotógrafo. Sí, sí, sí. Eso es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Todo el mundo se compra una cámara y ya yo te hago fotos y... A mí la verdad es que me gusta mucho que la gente saque su parte artística, ¿no? Creativa. Y entonces hay veces que descubres cosas que tienes dentro, una virtud, algo que sabes hacer y como no habías cogido una cámara nunca, no lo sabes, no lo sabías y ahora lo descubres, ¿no? A mí eso me encanta. Pero bueno, también si todo el mundo es fotógrafo, pues se hace todo un poquito más difícil para salir adelante, ¿no? Pero yo creo que hay sitio para todos, hay que pensar con generosidad, hay que mandar la señal al universo de... Venga, hay trabajo para todos. Pues aquí, y si yo quiero destacar, tengo que esforzarme más o que sea mi trabajo, ¿no? Sin pisar a nadie. O sea que... Pero es verdad que ahora muchísima gente se ha comprado cámara y ya todo el mundo sabe. Echa muy el acceso de todo el mundo. Sí, sí, sí. Ya no solo cámara, sino con los móviles, los móviles cansados. Sí, es verdad. Con lo que hago de fotos tremenda, ¿no? Sí. Aparte que la puedes modificar en el acto, ¿no? Tienes que estar... Exacto. Sí, sí. Y era una pregunta que quería hacerle yo, si me permite, ¿verdad? O sea, si no crees tú que estamos abusando de las tecnologías para el tema... Ya sé que siempre hay que avanzar en este tema, pero ¿no crees que estamos abusando un poco de estas tecnologías? Yo soy... Que se está perdiendo lo del papel, ¿no? Sí. Tecnología para mí es... Siempre voy al uso de Photoshop cuando me preguntan esto. Creo que... No sé si vas por ahí o por dónde vas. Bueno, por todo. Técnicamente a nivel de todo, ¿no? Con la misma móvil o cámara Photoshop. Sí. A mí me encanta todo lo que sea avanzar, coger las nuevas... O sea, las nuevas apps... Pero a lo mejor lo que se refiere, Toni, es que si a lo mejor esa evolución ha afectado negativamente a la fotografía. Se pierde la esencia de la foto, la fotografía hecha, decir, voy a levantarme a las seis de la mañana para hacer la foto del sol y que incida en aquel momento, no desde mi casa, por lo menos yo he estado en concursos, que el primero ha ganado una foto hecha en tu casa, sin moverte a tu casa, ¿no? Entonces creo que se está perdiendo la romantización. A lo mejor con hechos de los retoques y los programas informáticos como que ya no hay una única foto de algo, como que todo el mundo al fin y al cabo puede sacar fotos de todo. Sí, es que es lo que decía él con el móvil, pero yo todavía conozco gente que se levanta a las seis de la mañana, que sigue haciendo lo tradicional y se nota en el trabajo eso también, ¿eh? Que sigue imprimiendo el papel, que sigue teniendo su cuarto oscuro, o sea, es tu decisión lo que tú quieras hacer. Pero yo para mí los avances a mí me encantan y creo que... Lo consideras positivo. Sí, para mí sí. Sí que es verdad que como todo el mundo tiene una cámara, pues esto dificulta un poquito, ¿no? Ciertas cosas, pero nos tenemos que ir adaptando, no podemos quedarnos en lo antiguo. Claro, lo que mucha gente a lo mejor se refiere es, claro, si todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo sale a hacer fotos, ¿en qué rango quedan los fotógrafos profesionales, ¿no? Si todo el mundo se dedica a esto. Un fotógrafo profesional no es solo apretar y saber el ISO de la cámara, la velocidad de la duración y esto. Son muchísimas cosas más. Tú cuando vas a hacer fotos, por ejemplo, a una señorita que es súper guapa, tú le tienes que estar todo el rato... Primero tienes que entrar en una química con esa persona, tiene que confiar en ti, porque te va a regalar su alma, de alguna manera, ¿no? En la foto. Y esto hay gente que no sabe hacerlo, que es así como un poco tosca y quiere que tú a la primera ya te pongas súper guapa, ¿no? También hay mucha psicología en esto de la fotografía porque hay que contactar con la otra persona. Muchísima, pero tiene que haber química, no solo psicología, tiene que haber una especie de química, ¿no? Luego tienes que estar pendiente de si el pelo lo tiene así, de si la mano la tiene no sé cómo, que si el dedo del pie le ha quedado no sé cuál, ¿sabes? O sea, tienes que ser una persona muy, muy minuciosa y eso hay mucha gente que tampoco tiene esa capacidad. Entonces, luego tienes que mirar la luz porque yo me acuerdo que Toni me dijo, yo pensaba, Isabel, que tú hacías las fotos de otra manera. Hubo una foto que a mí me dio mucha guerra, hasta que yo encontré la del sombrero, que luego te puse el veloz detrás, hasta que yo encontré la luz para esa... Te llevó tu tiempo. Claro, estuve ahí un rato que subía, bajaba, tal, tal. O sea, tienes que tener muy claro lo que quieres de iluminación y hay gente que no tiene ni idea de iluminar. O sea, hay que saber muchísimas cosas, que no es solo la cámara. Y luego, pues la foto que le hice estaba con un fondo blanco y gracias a la tecnología le pude poner un reloj que venía muy a cuento al atuendo que llevaba para la foto porque era tipo steampunk. Entonces ese reloj le daba al toque, ¿no? Entonces... Exacto. Sí. Y un fotógrafo que no sabe Photoshop, a mí ha habido mucha gente que me ha dicho, tú metes mucho Photoshop. Y yo le digo, a ver, ¿tú qué nivel tienes? Y te dice, bueno, yo poco. Por eso, por eso criticas un poquito. Porque una vez que tú tienes esta herramienta, la utilizas todo lo que puedes. No sé, de verdad que me acuerdo en la sesión aquella me hizo, con un fondo único blanco, a lo mejor me hizo 50 fotos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué repetirá tantas veces la foto? Pero la verdad es que luego valió la pena. Luego valió la pena. Claro. De esas 50, o sea, por ejemplo, con un... O más, no sé, dicho 50 parecía un número. Hicimos muchísimas más. Salieron un montón. Pero a lo mejor con el mismo atuendo tú haces, yo qué sé, 50. Y eliges la perfecta, que es en la que los ojos, las cejas, el sombrero, tal, todo está niquelado. Y aún así, hay veces que dices, tendría que haber hecho más. ¿Cuántas fotografías a la hora de captar a un momento, cuántas fotografías sueles hacer hasta que llegas a la idónea? Pues depende. Porque hay veces que la primera es la que vale. Es como que esa persona, la primera es... Y luego ya cuando intentas manipular un poquito su estado de ánimo o su postura, es cuando ya falla, ¿no? Entonces, yo hago una tanda hasta que me quedo a gusto que pueden ser 10, 20, y la revisó junto con el modelo. Y entre los dos vamos diciendo, esta sí, esta no, tin, tin, tin. Y si vemos que no, repetimos, repetimos hasta que nos quedamos a gusto. Eso es lo bueno de la tecnología. Esto con el carrete, ¿cómo lo haces? Te da una mayor facilidad, exacto. Sí, esto con el carrete, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Ves? La tecnología es buena. Tengo que adaptar, Toni. Sí, pero también se nota lo que ha dicho ella, la propia sensualidad, de coger 50 o 60 fotos. Que hay gente que hace una foto y ya empieza... Ay, es que me he salido así, me he salido así. Oye, perdona, esta cámara hace fotos, no milagros. Claro. Entonces, ahí está la posibilidad. En que ella hace 60 fotos y se pasa el tiempo mirando y mirando a ver cuál es la... A ver cuál es la ironía, exacto. Isabel, ¿tu mejor cualidad como fotógrafa? Yo creo que es la paciencia. Paciencia. Sí. No solo para tratar con la persona, que hace falta mucha paciencia. Y sobre todo ahora, yo noto que la gente es muy exigente consigo misma. Entonces, miran la foto y dicen, ay, es que tengo el pelo, es que tengo la pestaña. Y tú tienes que decir, venga, está preciosa esta mujer aquí, pero ella no está a gusto. Entonces, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿no? Y luego a la hora de retocar, que el retoque hay que ser muy paciente. La gente piensa, ah, mira qué bonito ser fotógrafo y tal. Y tú dices, ya, pero mientras tú estás en la playa, yo estoy quemándome las pestañas delante del ordenador, no sé cuántas horas para que esto quede como tú lo ves ahí, ¿sabes? Pero bueno, ser paciente es muy importante. Eso es importante, por supuesto. Tony, ¿principal cualidad de Isabel como fotógrafa? Pues yo siempre he admirado la finura que tiene y la paciencia, es verdad, porque ella no se conforma con hacerte una foto y ya está, y enseñarte algo, es la paciencia que tiene, es la cualidad que más... y la imaginación, claro. La imaginación porque el buque que me tocó precisamente en un concurso, la suerte que me tocó a mí, pues la verdad es que me quedé impactado por la paciencia y por la imaginación a la hora de plasmar la fotografía. O sea, no solamente se conformó con hacer las fotos del momento en mi taller o en un momento determinado, sino que además los plasmó en diferentes actitudes, con diferentes colores y, bueno, aparte de la paciencia es la imaginación que tiene, ¿no? De creatividad. De creatividad, es importante. Yo para él me metí en su Facebook porque yo le decía, ¿qué quieres que te haga, Tony? Y él decía, ah, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y esto, por un lado, dices, qué bien, porque me deja mi libertad, pero por otro lado, dices, madre mía, si yo no le conozco. O sea, entonces yo me metí en su Facebook y empecé a investigar para sacar un poquito cosas de su personalidad, ¿no? Y entonces vi que defendía muchísimo la lectura, leer libros, leer libros. Y hicimos una serie de comelibros que salía el pobre comiéndose un libro real, de verdad, masticando las hojas y él decía, estoy cometiendo un sacrilegio, ¿eh? Yo esto, romper un libro, no lo haría nunca, pero... Y luego hizo una que se puso desnudo, salió desnudo delante de mí, pero, ¿ves? Esto sale solo. La gente generalmente queda desnuda delante de mí. Fíjate, fíjate. De él no me lo esperaba y al final... ¿Quién sabe si al terminar esta sesión, al final, terminamos todos? No sabemos cómo va a terminar esto. No, pero a mí lo que me impactó mucho es que no había... Bueno, yo ni me lo imaginaba, así que ella llegó con un guión, ¿no? Y aparte me dijo, tienes que llevar este sombrero, tienes que llevar esto, te da igual. Pero lo tenía ya estudiado. Sí, sí, sí. Entonces me dio hasta un guión de la manera de... Ahora tienes que ponerte en esta postura o pon mirada de... Mirándolo a los mojitos. Y eso me impresionó mucho, ¿no? Porque nunca había estado, no sé, así. Y la verdad es que disfruté un montón. Claro, esa es otra... Y el resultado fue tremendo. Esa es otra de las cosas que yo le quería preguntar a Isabel, porque no sé muy bien si a la hora de hacer una fotografía tú ya tienes una idea preconcebida de lo que quieres sacar, te sale naturalmente. Yo prefiero llevarlo todo... Establecido. Establecido. Porque me siento más cómoda, ¿no? Es una... A lo mejor es que soy un poquito controladora o necesito controlar en el momento, ¿no? Pero es verdad que hubo una sesión que yo la había proyectado con una chica y cuando llegué allí dice, ah, iba a venir un amigo y se va a poner también conmigo para hacer las fotos y quiero este tipo de sesión y tal y cual. Y yo me quedé así diciendo, jajaja, yo esto no me lo había preparado. Y luego salió todo bien. Es luego ya es dejarte fluir, pero es verdad que a mí me siento más cómoda si lo preparo todo, ¿no? De todas maneras, luego en la sesión lo que tú quieres a lo mejor es imposible porque a esa persona no le puedes sacar esa faceta, ¿no? Entonces hay que ir adaptándose. Pero yo prefiero llevar las cosas apuntadas. Sí, sí, sí. Es como si ahora a ti te dicen, tienes que hacer una entrevista y no prepararte las preguntas. Tú dirás, vale, yo seguro que saco cosas que preguntar, ¿no? Pero prefiero tener unas preguntillas. Algo de guión. Por si acaso, ¿no? Sí, sí. Algo en la recámara por si acaso. Sí, sí, sí. Le recordamos a todos nuestros seguidores, para los que se acaban de conectar, que estamos en la segunda emisión de Arte Esencial. Hoy un poco más dedicada al tema fotográfico, por supuesto, con nuestro invitado, como siempre, nuestro ya clásico gran Tony de la Mata. Y, por supuesto, con nuestra invitada, nuestra experta en fotografía, hoy el programa de fotografía, Isabel Martín, una vallisoletana que lleva más de 17 años aquí en la isla con nosotros. Yo quería ahora hacer hincapié, Isabel, en estos 17 años que llevas con nosotros, porque al decirme que eres de Valladolid, me surgió la idea de por qué esta mujer, siendo una profesional de la fotografía, se vino a Palma de Mallorca. ¿Qué es lo que le impulsó a venir a Palma de Mallorca y dedicarse al tema de la fotografía en Palma de Mallorca? Bueno, yo vine con 25 años, entonces yo era todavía como muy salvaje, ¿no? Y entonces, yo ya en Valladolid me encontraba como muy encerrada, como en el núcleo familiar, ¿sabes? Estás como demasiado a salvo, entre comillas, ¿no? Y yo necesitaba como expandirme, entonces dije, mira, voy a Mallorca o la temporada, me daba igual trabajar en un hotel o camarera, me daba igual. ¿Y por qué elegiste Mallorca? Porque tenía aquí una amiga que ya llevaba tiempo diciéndome, ven para acá, ven para acá, que tengo amigos que tienen caballos, que tienen mochos de agua, que tal, y a mí todo eso me daba igual. Pero al final dije, mira, voy a verla, hago la temporada y luego me vuelvo a Valladolid. Pero yo he visto que esta isla o te pega una patada y te manda a tu casa otra vez, o te abraza y te dice, aquí te quedas. Y a mí me ha abrazado y, vamos, me ha dicho, tú, aquí te quedas. Y la verdad es que he crecido muchísimo como persona, como profesional, he crecido de muchísimas maneras. Eso está muy bien, me alegramos mucho. Pero ¿ya en Valladolid tenías la idea de que querías ser fotógrafa? ¿Ya habías empezado? Ya había hecho el curso LCP de grado medio, había trabajado en una tienda de fotografía y tal, pero ha sido aquí donde yo he descubierto lo que tenía adentro, que esto no lo sabía yo, allí en Valladolid. Isabel, tu primera cámara, no sé si te recordarás. Pues era una Canon de carreter, pero no me acuerdo del modelo, era la EOS, no me acuerdo. Y recuerdo que me fui a Tailandia con ella de vacaciones y hice 23 carretes. Luego, para revelar todo eso, tuve que ir haciendo poquito a poco. ¿Estamos hablando del año? No me acuerdo, no me acuerdo. La fotografía ha evolucionado tanto en cuanto a equipo, en cuanto a material, que es... Sí, pero 10 años seguro que hace, segurísimo que hace, pero 23 carretes. Madre mía, lo que te gustaría a la hora de revelarlo todo. Sí, sí, sí. No solamente en aquella época, sino ahora actualmente, yo creo que el problema más grande que tiene un fotógrafo es el marcado o el soporte, ¿no? También. Los precios son carísimos y aparte que son súper... Son los nuevos problemas de la era. Sí, súper delicados, porque este cuadro, nuestros, pero todos que van en cartón pluma o en aluminio, si decaen, ya, olvídate de la obra, ¿sabes? Entonces, es otro hábito que tienen los fotógrafos, ¿no? Que aparte el material es un carísimo. Este cuadro en cuestión que nos has traído, queremos explicarle para que los seguidores lo puedan comprobar, para que los seguidores vean la calidad y la autenticidad de la fotografía. ¿Qué es lo que intentas transmitir en esa fotografía exactamente? Pues yo quería hacer algo diferente a lo que he hecho siempre. Y esta foto, a lo mejor, no sé, la puede hacer mucha gente, ¿no? Si la miras, la de solo la chica, una figura la puede hacer mucha gente, ¿no? Pero la idea de hacer multiexposición así, todo junto y tal, esto no la ha hecho mucha gente. Y era hacer algo diferente, la verdad. Entonces, sí, sobre todo siempre busco hacer algo diferente y algo que sea divertido, que a mí me haga pensar, ¿sabes? A mí, por ejemplo, lo que me transmite al ver esta fotografía, corrígeme si me equivoco, es que veo una chica con diferentes perspectivas, diferentes visiones, y a lo mejor pienso que la fotógrafa me ha intentado transmitir las diferentes caras que puede tener una persona. Claro, es que tú, cuando miras la foto, tú ves eso. Tony seguro que ve otra cosa. Sí, ve otra cosa. Él también ve otra cosa. Entonces, esto es lo que es interesante del arte en general, ¿no? Exacto. Que cada persona ve una cosa. Ve algo. ¿No? Habrá otras personas que se fijen en el corazón, ¿no? Porque este es un corazón, ¿no? Y digan, ¡uh! Este corazón y tal. O sea, que va a cada... Cada persona se fija en una cosa. Y cada persona siente una cosa. Hay gente que me dice, tu foto me encanta, me encanta. Y hay otras fotos que me dicen, me da miedo. O sea, para que veas. Hasta donde llega la diversidad de opiniones. Sí, sí, sí. ¿La cámara que trabajas actualmente? Tengo la Canon, la Mark III, un camarón. Un camarón. Un equipazo. Sí, sí. Que es lo que él decía, que es súper caro imprimir y tal. Pero yo para trabajar utilizo la cámara. El trípode tiene que ser bueno. Tengo que tener discos duros que tengan mucha capacidad. Tera, terabytes. Porque como tiro en RAW, o sea, cada foto pesa a lo mejor, yo qué sé, 15 megas o algo así. Si haces 200, por ejemplo. Claro. Entonces, yo tengo discos duros. Luego el ordenador tiene que ser muy potente para poder manejar esto, ¿sabes? O sea, que... Y luego el coche para ir y venir a donde tengas que ir. Entonces, hay mucha... Es muy caro ser fotógrafo, ¿eh? Ese es el equipo que utiliza para sacar a Tony la foto que tiene en su centro. Sí, 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 sí. Porque quedó genial, Tony. Es curioso porque estamos hablando de la formación de la fotografía. Y estoy mirándola y hace rato la estoy observando porque... Yo me había observado en el corazón, pero yo he encontrado que era una lucha como de una mujer interiante porque desde la perspectiva que tengo yo parece un guante de boxeo. ¡Mira! El corazón desde este lado. Sí, nos vamos a enseñarla bien. Claro, ha sido una cosa muy... Vamos a enseñarla bien para nuestros seguidores. Me da una perspectiva como un guante de boxeo y parece un... Para que nuestros seguidores puedan verla y que ellos extraigan lo que quieran ver. Porque claro, depende de la visión que se le dé. Sí, de la perspectiva que tengo. Yo de aquí me ya estoy como un guante de boxeo, ¿no? Exacto. Pues esta es la calidad que le traemos hoy, fotográfica, y extraigan a ustedes sus propias conclusiones. Exacto. Perfecto. Isabel, últimas exposiciones en las que haya participado. Pues mira, una en Ciutadal Ilegal, que era una colectiva, y éramos 30, ¿no? Éramos cuantos, 30, ¿no? Y allí se está siempre súper a gustito, lo organizan súper bien, hacen una fiesta de bienvenida. Viene siempre un montón de gente. O sea, que... La última ha sido con él, mira. Se siente como en casa ahí. Sí, 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 sí. Sí, yo he ido una vez a su centro y me he sentido igual, ¿eh? Así que... Además, es un sitio muy especial. Es un sitio que ya has conseguido de la casa, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Hay una magia especial allí. Sí, por la decoración que tiene. Está muy bien. Vinieron conmigo dos amigas que no habían ido nunca allí y dijeron, ¡Este sitio mola mucho! Transmite una energía muy positiva. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Espero que no sea la última vez que viene, pero... Bueno, seguiremos yendo y le invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan al Centro Cultural Ciudadal Ilegal. Lo hemos dicho un millón de veces. Ya saben, en Portal, y allí podrán encontrarse al gran Tony de la Mata y a todas sus grandes obras. Isabel, una fotografía que siempre te haya gustado hacer y todavía nunca hayas podido hacer. Yo tengo muchos proyectos en la cabeza. Muchos, muchos. Tengo una... Es que, claro, no me gusta contar mis ideas porque luego va otra persona y la hace, ¿sabes? Pero yo tengo muchas, muchas ideas ahí. Hay una que es un poquito revolucionaria, ¿no? Ya he visto que la ha hecho más gente, pero bueno, cada uno tiene su toque, ¿no? Y... Pero bueno... Está todavía ahí en la cabeza. No os lo quiero contar. Perfecto, perfecto. Perfecto, mantenemos la incertidumbre. Ya recibidas nuevas noticias. Tony, una fotografía que desees que Isabel plasme. Yo me haría mucha ilusión... Hay una fotografía de Dalí que está saltando en la calle, en una calle, con un gato detrás. Y siempre les lo he comentado varias veces a Isabel, ¿no? Y me gustaría coger fotos como esta, ¿no? Como lo ha comentado ella, que saliendo a fuego por algún lado, ¿no? Y me haría mucha ilusión hacer un reportaje de estos. Que quedara para la pasturidad, ¿no? Exacto. Me encantaría. Bueno, pero ya tenemos un proyecto desde hace mucho tiempo. Sí, sí, es verdad. Tenemos unas fotos. Tenemos ahí un proyecto, pero... No vamos a comentar nada para que todo sea sorpresa. Ahí, ahí. La eterna... Yo quiero lanzar ahora la eterna pregunta, ya que tengo a dos artistas aquí en esta mesa. Que nos la responderán por separado, por supuesto. ¿El fotógrafo nace o se hace? Yo creo que hay de las dos, ¿no? Yo me he hecho. Pero supongo que tienes que tener esa virtud dentro. O sea, tienes que tener esa forma de ver y tienes que tener algo dentro, ¿no? Porque hay gente que no sirve para ser artista, porque no tiene creatividad. No sirven a lo mejor para ser contables, pero no le pongas ni a pintar, ni a hacer fotos. No saben transmitir. Nada. ¿No? Entonces, algo tienes que tener dentro. Pero yo me he hecho. Ha salido cuando ya tenía cierta edad, así mayorcita, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Hombre, yo creo que es lo que dice ella. Tienes que tener un poquito de creatividad. No solamente en hacer como artista y tener la capacidad de poder hacer estas fotografías. También hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? Porque si no, todos seríamos artistas. Claro, exacto. Eso es lo que estábamos hablando antes. Es que dicen que todos somos artistas, que todos tenemos ahí algo. Dicen que todos tenemos una parte escondida de artista. Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre he dicho que la envidia de la gente no es porque tú eres artista, ¿no? Si no es el poder de imaginar algo, para mí es lo más importante. Yo trabajo en una fábrica con 200 compañeros que cortan hierro igual que yo. Pueden saludar igual que yo. Pueden hacer lo mismo que yo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de imaginar lo que hacer, ¿no? La creatividad. Y eso es lo que me gustaría que la gente viera en esta persona. No solamente el poder hacer la foto o la escultura, ¿no? Sino la creatividad que hay detrás. Que hay detrás. Todo el trabajo que hay detrás. Exacto. Detrás. Isabel, terminamos ya esta entrevista. Lo último que queríamos saber de ti. ¿Un consejo que le darías a alguien que estuviese empezando en la fotografía? Que pongan mucha pasión. La pasión es súper importante para todo. Para la fotografía, igual. Pasión. No sé dónde esté y quiera transmitir lo que quiera transmitir, que ponga pasión en el lugar. Sí, aunque quiera hacer fotos de plantas. Pero a lo mejor te tienes que levantar a cierta hora de la mañana para que salga la flor con cierta gotita de rocío. Y entonces, si no tienes esa pasión, tú no vas a tener la motivación para levantarte a esa hora, ¿no? Porque en la fotografía dicen qué bonito, qué bonito, pero requiere también mucho sacrificio de muchas cosas. Yo me he levantado muchas veces a las seis de la mañana para hacer una sesión de fotos, sobre todo en verano, para que a la modelo no se le caiga todo el maquillaje con el calor. Entonces, si no tienes esa pasión, no te levantas a las seis de la mañana. Te tienes que mover algo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que esto es para todo en la vida, ¿no? Exacto. Hasta para tener un hijo, para ir a trabajar, para todo. Toni, ¿un consejo para los futuros artistas? Bueno, es lo que dice ella, es pasión y paciencia, ¿no? Porque el que está empezando, es lo que hablamos antes, los materiales son muy caros. De hecho, yo he tenido que prestar, en todas las exposiciones que he hecho, mi local he tenido que prestar los marcos. Porque gente muy buena, muy buena que me consta, no tenían ni dinero ni para poner los marcos, ¿no? Entonces, claro, tienes que armarte de una paciencia bestial y que no decaigan, por supuesto, que no decaigan. Sí, es importante. Pues cerramos aquí nuestra segunda emisión, nuestra segunda entrevista de Arte Esencial. Como pueden ver, le subo de nuevo la fotografía para que puedan demostrar la calidad de la fotografía que es la que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel. Eres bienvenida ya en este equipo. Muchas gracias. Cuando quieras, tienes las puertas abiertas para volver. Un placer. Muchas gracias. Y como siempre, Toni. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Como siempre. Muchas gracias. Te esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Es sorpresa. Ya nos dirá Toni a quién nos trae. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí una vez más. Saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook Live y, por supuesto, en nuestra página web revistasesencial.com y artesencial.com. Muchísimas gracias. Les dejamos con esta magnífica mesa fotográfica. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto. ¿Te gustaría conocer todas esas respuestas sobre sexualidad que nunca te resolvieron o que nunca te atreviste a preguntar? Ahora la sexualidad deja de ser un tema tabú con la doctora y educadora en sexualidad holística María Gabriela Santini, directora de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad y una de las grandes expertas en educación sexual de nuestra isla. No te pierdas sus magníficas conferencias, talleres y formaciones sobre sexualidad que te resolverán todas tus dudas. No dudes en seguirla en su web www.sexualidadholística.com o en su email sexoyespiritu.com La educación sexual en valores nunca estuvo tan al alcance de tu mano como ahora gracias a la doctora María Gabriela Santini. ¿Buscas un lugar muy especial donde celebrar tu boda o algún evento íntimo? Restaurantes Escobas Café & Grill Un enclave único en pleno corazón de las Cuevas de Campanet Restaurantes Escobas Café & Grill Autovía Palma-Sapobla-Pordalcudia, Salida 37 De martes a sábado a partir de las 18.30 Teléfono 971-516-130 Descubre la mejor cocina mallorquina y síguelos en sus redes sociales y en su web Restaurantes Escobas Café & Grill Bienvenidos al Grupo Esencial Somos una agencia de comunicación y marketing estratégico Encuentra el mejor directorio de profesionales en nuestras dos páginas web Revista Esencial.com Y Grupo Esencial.com Ahí podrás encontrar las mejores promociones y descuentos de nuestros magníficos profesionales Y síguenos también en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro magnífico canal de YouTube Y además podrás escuchar nuestra radio Esencial FM las 24 horas en nuestra web Encuentra también el mejor asesoramiento en nuestra consultoría estratégica en comunicación y marketing En nuestra web consultoría carlacalle.com Recuerda, descubre con nosotros tu parte esencial Porque lo esencial solo es visible para el alma Gracias Ay, tienes razón Mejor porque no Gracias